¿Cómo sé si soy alcohólico? No existe una respuesta única a esta pregunta, ya que los signos y síntomas del alcoholismo pueden variar de una persona a otra. Sin embargo, existen algunos signos comunes que pueden ayudarlo a determinar si podría tener un problema con el alcohol. Aquí hay algunos signos de un alcohólico. Bebes más de lo que pretendías. Ha intentado reducir o dejar de beber, pero no ha podido. Experimenta síntomas de abstinencia cuando no bebe. Priorizas la bebida sobre otras actividades importantes como el trabajo, la escuela o las relaciones. Miente sobre su forma de beber o inventa excusas para ello. Tiene desmayos o pérdida de memoria después de beber. Participa en un comportamiento arriesgado o peligroso mientras bebe. Tiene problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol. Su forma de beber ha causado problemas en sus relaciones, trabajo o escuela. Si le preocupa que pueda ser alcohólico, es importante que hable con un médico u otro proveedor de atención médica. Pueden ayudarlo a evaluar su consumo de alcohol y determinar si necesita tratamiento. El alcoholismo, también conocido como trastorno por consumo de alcohol, es una condición crónica caracterizada por la incapacidad de controlar el consumo de alcohol a pesar de las consecuencias negativas. Identificar si usted o alguien que conoce está luchando contra el alcoholismo es esencial para buscar la ayuda y el apoyo adecuados. A continuación se presentan signos objetivos para ayudar a reconocer el alcoholismo y pasos prácticos para superarlo. Signos de alcoholismo. Pérdida de control, incapacidad para limitar la cantidad de alcohol consumido e intentos fallidos de reducir el consumo. Antojos, fuertes impulsos o deseos de beber alcohol, especialmente en situaciones estresantes o desencadenantes. Descuido de obligaciones personales, profesionales o familiares por consumo de alcohol. Necesidad de cantidades crecientes de alcohol para obtener los mismos efectos experimentados con cantidades más pequeñas. Síntomas de abstinencia. Experimentar síntomas físicos y emocionales como temblores. Uso continuo a pesar del daño. Uso persistente de alcohol a pesar de causar problemas físicos, mentales o sociales. Aislamiento y comportamiento secreto. Prefiere beber solo y esconde el consumo de alcohol de los demás. Priorizar la bebida. Organizar las actividades diarias en torno a la bebida o pensar constantemente en cuándo será la próxima bebida. Pasos para superar el alcoholismo. Reconozca el problema. Reconozca que beber se ha vuelto problemático y que buscar ayuda es necesario para un cambio positivo. Busque una evaluación profesional. Consulte a un profesional de la salud o a un especialista en adicciones para evaluar la gravedad del alcoholismo y determinar el plan de tratamiento más adecuado. Crea una red de apoyo. Comuníquese con amigos, familiares o grupos de apoyo. Establezca metas realistas. Establezca metas cortas y alcanzables. Crea un entorno seguro. Elimine el alcohol de su hogar para minimizar las tentaciones y evitar situaciones en las que beber sea el enfoque principal. Desarrolle estrategias de afrontamiento. Aprenda formas más saludables de manejar el estrés, la ansiedad y las emociones negativas, como el ejercicio, la meditación o los pasatiempos. Asesoramiento o terapia profesional. Considere asistir a sesiones de terapia individual o grupal para abordar los problemas subyacentes que pueden contribuir al abuso del alcohol. Medicamentos si es necesario. En algunos casos, los profesionales de la salud pueden recetar medicamentos para ayudar a controlar los antojos de alcohol y los síntomas de abstinencia. Evite los factores desencadenantes. Identifique situaciones o entornos que conduzcan al consumo de alcohol y encuentre alternativas para minimizar la exposición a estos factores desencadenantes. Celebre el progreso. Reconozca y celebre las pequeñas victorias y los hitos en su viaje hacia la recuperación. Reconocer el alcoholismo es el primer paso para la recuperación. Al comprender los signos objetivos del alcoholismo y seguir los pasos prácticos para superarlo, las personas pueden recuperar sus vidas y emprender un camino más saludable y libre de alcohol. Buscar ayuda profesional y construir una sólida red de apoyo son aspectos críticos del proceso de recuperación. Recuerde, la recuperación es un viaje y cada paso positivo lo acerca a uno a una vida libre de alcoholismo. Lea y escuche libros electrónicos y audiolibros gratuitos sobre alcoholismo en Virtual Books.